Mira, otra vez la cruda realidad que hacen frenar Y es que la responsabilidad está primero, así es el juego Vivís, todo pasa frente a tu nariz y decidís ir hacia un futuro más feliz Su fiel presente, eso es coherente Después de anciano en una silla, de todo un peso Podrás brindar algún consejo, van a gloriarte de tu seso Se fue, otra vez te toca posponer lo que querés Para que seguís yendo al revés La vida es nada y se va de nada Se sentaron a cenar, sin sentirse, sin hablar Veinte años juntos en vano, se fue el tiempo entre las manos No se vuelve para atrás Un capricho de pensar, vos tenés que caminar Caminos que den dinero, te puso lo más sincero Vivió oscuro en un agujero, y odiada formalidad No te vayas a quejar, si te toca despertar Y tu vida no fue nada, por no haber creído en nada Teniendo oportunidad Yo me tengo que jugar, es mejor morir en paz Con hambre pero contento, de ir haciendo lo que siento Disonancia en un concierto, de engañosa libertad Si tu vida no fue nada, por no haber creído en nada ¡Suscríbete al canal!